Ay, me tiene muy fastidiada Tanta pollera y pollera Ayer fue la colorada Hoy es la azul veletera A la prensa el moño y pollera Eso es del siglo pasado Hoy la mujer en su cadero y en caramba Es un vestido bien fatal Por eso protesto aquí donde quiero llevar Con su pollera y colorada Ay, picao, picao, los dejo a todos y en caramba Con su pollera y colorada Que va, que va, este tiempo pasado ya no sé Con su pollera y colorada Me gusta, me gusta como chica modernamente Con su pollera y colorada Ay, qué linda es la trinoluna Arriba de la rodilla Él se da, mira, se inclina Pa' verle la pantorrilla Con su peinado de bomba También por su alto calzado Pues todo hombre que mira se asombra El pobre se queda picado Por eso protesto aquí donde quiero llevar Con su pollera y colorada Ay, picao, picao, los dejo a todos y en caramba Con su pollera y colorada Que va, que va, este tiempo pasado ya no sé Con su pollera y colorada Me gusta, me gusta como chica modernamente Con su pollera y colorada Con su pollera y colorada Por eso protesto aquí donde quiero llevar Con su pollera y colorada Ay, picao, picao, los dejo a todos y en caramba Con su pollera y colorada Que va, que va, este tiempo pasado ya no sé Con su pollera y colorada Me gusta, me gusta como chica modernamente Con su pollera y colorada 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 Con su pollera y colorada